análisis viva a sg el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales sociales y de gobierno corporativo análisis viva a sg hola a todos los que nos escuchan soy carvinajeras de relación con emisoras y soluciones y es y dentro de viva bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de análisis viva a sg el primer podcast en español que reúne a los principales expertos del sector bursátil en materia de lo ambiental lo social y de gobernanza el día de hoy nos acompaña hernando aguilera ceo de social value institute un gran aliado que nos ha acompañado en esta ruta de tratar de transitar un mayor número de empresas en materia de sostenibilidad bienvenido hernando y muchas gracias por estar con nosotros en este inicio del tercer episodio de nuestro podcast al contrario y que muchas gracias por la invitación hernando vamos a empezar la conversación muy fluida en materia de cuáles son los principales assessments y frameworks que se están utilizando a nivel global si pues mira ahí es muy interesante como los últimos años se han venido alineando todos los frameworks y los assessments para tratar de no confundir al mercado entonces ha habido un gran esfuerzo a nivel internacional por tratar de que las mediciones vayan siendo más homogéneas yo diría que los principales pues hay hay muchos no sería injusto dejar alguno fuera pero así me viene a la mente del rey de reuters que siempre sale número uno el csa de standard and pools como uno de los más confiables por por los inversionistas y hay otros que que son muy populares no sobre todo en latinoamérica como el giri que que se ha vuelto pues un estándar para reportar los los informes de sustentabilidad y luego han surgido algunos temáticos que han generado mucho consenso como tcfd en cuestiones de cambio climático y sasvi que que siempre ha sido un un este digamos un un assessment que va como les digo yo como francotirador a a preguntar ciertos indicadores de las industrias con con mucha precisión en la materialidad que importa no entonces yo yo los agruparía a reserva de dejar alguno fuera esos cuatro me vienen a la mente perfecto qué desafíos yo creo que hay muchos han encontrado en las diferentes organizaciones con las que ustedes trabajan a la hora de integrar los datos la el generar datos de cero específicamente no financieros o datos ESG dentro de estos estándares de sostenibilidad y reportes no financieros pues mira yo yo lo podría resumir en que el principal reto es en en qué carpeta del cerebro les entra a los directivos estos requerimientos no lo bajarás lo voy a decir así un poco casual en aquellos en donde estos requerimientos es como un requisito más como un término burocrático de nos están pidiendo estos datos y hay que hacerlos siempre la aproximación hacia estos temas de ESG es como un tema de pues junten los datos pero traten de no molestar a mis equipos no esa actitud como de pues es medio pérdida de tiempo pero hay que hacerlo y en positivo diría yo hay muchos directivos alta dirección que ha entendido que esto tiene que ver con la rentabilidad del negocio que han entendido que esto tiene que ver con hacer a las empresas más sustentables en el tiempo y que las preguntas que les hacen estos frameworks y estos assessments tiene que ver con algún punto ciego que tiene la empresa y que vale la pena entender cuál es el estado de salud de ese indicador no este si hablamos de accidentes por colaboradores en una planta este o si hablamos de las emisiones o si hablamos de algún criterio de gobernabilidad de la empresa si si lo logran entender desde ese lugar de cómo esto que me están preguntando me está alertando de algún punto ciego que estoy teniendo como directivo se vuelve más fácil la colección de datos porque se vuelve ya un un requerimiento de la alta dirección a todas sus áreas funcionales y no la tarea titánica de una persona que tiene que ir pues recorriendo la empresa y tratando de que consigan esos datos de la manera más más fácil posible para él no entonces eso eso te diría que son los retos mucho lo que hemos aprendido gracias obviamente ustedes es hacer esa separación entre lo que es la filantropía versus ya meter todo esto en un balance sheet en el capex que tiene la compañía no que la compañía y el modelo de negocio cada vez más vaya acompañando los temas de sostenibilidad en un tema ya digamos que estratégico no ronando cuáles son los principales temas que se están desarrollando y que están tomando fuerza en el 2023 pues mira y que como tú sabes si estás metido en estos temas los últimos dos o tres años se ha movido el tema ESG de manera vertiginosa para este año yo te diría de lo que se escucha en la industria y en los temas que estamos conversando todos los días diría algunos temas en cada una de las letras no en la parte de gobernabilidad viene mucho este tema de hacer due diligence a la cadena de suministro es un tema que está tomando mucha relevancia este por todo el concepto de responsabilidad extendida como las empresas deben de hacerse responsables no sólo por lo que pasa en la empresa sino lo que pasa en toda su cadena de valor y que ellos son corresponsables si hay algún tema por ejemplo de no sé de trabajo infantil en uno de sus proveedores pues ellos son corresponsables de que eso no suceda no entonces es esos temas vienen con mucha fuerza y en la parte ambiental pues como sabes todo el tema de cambio climático es un tema que después de la pandemia es el segundo tema que sale presente en la cabeza de los inversionistas y no por un tema moral no sino es un tema meramente financiero el impacto que está teniendo el cambio climático en las finanzas en las economías es brutal y entonces ahora este pues es un requisito el que las empresas tengan conciencia de dos cosas uno cómo les afecta en su modelo de negocio el cambio climático no y para poner un caso así más cercano tangible porque de pronto en méxico vemos el cambio climático como algo que va a pasar en 100 años no las sequías en el norte del país que hemos visto este es un ejemplo de los impactos financieros en el cambio climático y el segundo tema es cómo los modelos de negocio afectan al cambio climático en ese sentido pues vienen los temas de transición energética y todo esto no y por hablarte de un tercer rubro que es lo social vamos a escuchar muchísimo el tema de los derechos humanos los derechos humanos una preocupación por las dinámicas sociales que están produciendo los negocios hay que pensar que las crisis financieras no sólo traen desempleo sino también traen subempleo es decir condiciones de trabajo adversas a la naturaleza del ser humano y con ello estrés laboral condiciones poco favorables para el desempeño temas de salario digno etcétera no y ya si nos ponemos más exigentes pues conversaciones que hay en europa incluso en temas como el derecho a desconectarte no como las empresas deben respetar el espacio familiar de las personas para que puedan recuperar su energía y volver a trabajar al día siguiente no entonces esos son los temas que me vienen a la mente y que luego todos estos temas también se pueden ver en un impacto de la productividad no como sube la productividad a la hora de meter este tipo de indicadores pues si hemos visto como varias organizaciones y se ha comprobado que tienen un nivel de productividad mucho más alto no mencionadas europa pusimos hay pues múltiples países dentro de la unión europea que esto lo tienen muy marcado y al final si vemos las horas que se trabaja en méxico versus las horas que se trabajan allá pues el nivel de productividad si es muy distinto entonces meter énfasis en esto creo que es esencial y sobre todo tratar de traerlo a mercados emergentes como méxico no justo lo que acabas de decir es parte del cambio de carpeta en el cerebro no cuando pones atención en esto te das cuenta que todo esto de ella y no es un gasto sino es una inversión para ser más productiva la empresa el nivel de lo que llaman disengagement de los colaboradores en méxico según un reporte de galop muestran que es el peor lugar para trabajar en latinoamérica no entonces ponerle un ojo estratégico a este tema y además cumplir con los estándares y es y pues es un tema de las nuevas reglas del juego para hacer negocios totalmente y ahora hernando si nos vamos al avión en un contexto internacional y vemos el mapa geográfico de méxico cómo crees que se está viendo todo este movimiento hacia la transición de la sostenibilidad de y es y dentro de dentro del mundo o sea dónde está parado méxico pues mira yo yo lo que he reflexionado es que méxico no ha tenido a diferencia de europa tanta cercanía a la a la limitación de recursos naturales no y en ese sentido nos nos entra todavía por un por un concepto como más deseable o regulatorio yo creo que eso responde a que mucha legislación pues viene de europa porque ellos tienen pues más de 20 años entendiendo este tema y regulándolo y en ese sentido podemos decir que en méxico vamos lento no este yo yo creo que la forma de verlo muy objetivamente es el por ejemplo el número de empresas que participan en el dao john sostenability index mexicanas están muy por abajo de países de la región y pues muy por abajo de europa no obviamente no entonces pues esos son indicadores de que todavía no le no le le damos el peso que debe de dársele pero ya este en estos últimos años y bueno ustedes lo han vivido y han sido protagonistas de esto con todas las emisiones temáticas y todo eso es un tema que empieza a despertar interés y preocupación y ocupación digamos de la alta dirección y bueno pues yo yo creo que todos los que están estábamos esperando esto desde hace muchos años estamos entusiasmados porque ya se está moviendo esto pero no deja de de haber momentos de frustración porque dices híjole estos CEOs no no están todavía agarrándole el tema como debería de ser con su cerebro estratégico este poniendo su mejor talento de la empresa inyectándole recursos a estos temas que no sea un tema de de pues de cumplimiento simplemente burocrático en donde pues hay que llenar datos y no me interesa qué datos mande no entonces yo creo que ese ese brinco lo tendremos que ir dando gradualmente si no totalmente es una de las grandes soluciones que hemos creado en conjunto para poder movilizar a méxico y en específico al sector bursátil y el financiero por la dada la relevancia que tienen obviamente en la economía mexicana es el programa de aceleración programa de aceleración chip sustainability officer vamos por la tercera generación vamos a hacer dos este año la siguiente empieza el 2 de marzo cuáles son las expectativas que tenemos hernando qué es lo que queremos lograr digamos que en visión de los próximos años la palabra de acelerar hemos hemos estado platicando constantemente de la necesidad de no avanzar sino de acelerar este proceso por todo lo que comentabas entonces qué expectativas tenemos pues mira yo yo estoy muy entusiasmado obviamente primero que nada por el liderazgo que ha tenido viva para poder integrar a todos los jugadores a este programa de verdad no no quisiera que sonara soberbio pero creo que es un producto que está siendo referente en el mercado por la cantidad de expertos y de instituciones que nos hemos puesto de acuerdo para contar una historia pedagógica ordenada con un reto práctico para hacer un pitch de levantamiento de inversión y en ese sentido lo primero que te diría es es una gran expectativa por la cantidad de actores que estamos alineados a mandar un solo mensaje a las organizaciones en segundo pues el aprendizaje que hemos tenido de dos generaciones y que en esta tercera hemos aprendido que no basta con traer a un héroe de una empresa para que regrese a su a su oficina y cambie el mundo entonces hemos aprendido que que agrega mucho más valor si invitamos a dos o tres personas de distintas áreas de la empresa al cfo este a alguien que tenga que ver con operaciones a alguien que tenga que ver con recursos humanos dependiendo de la materialidad de las industrias contar con dos o tres personas hace que que se integren en su visión de empresa que que hagan el pitch en equipo y que regresen con más fuerza porque están cubriendo dimensiones importantes de la estrategia de la empresa y entonces el cambio es más factible que se dé no entonces pues pues esta es la apuesta que tenemos para esta generación el que el que le echemos montón este entre todos y otra cosa que se ha dado y que a mí me ha dado mucho gusto es la creación de comunidad o sea personas que históricamente se han sentido a veces frustradas porque en su empresa no les hacen caso es un tema que creen ellos en lo personal pero que la empresa de pronto genera cierta disonancia en donde dicen si me interesa pero el lunes por la mañana no no se ve que se muevan en esa dirección y entonces esta comunidad pues hace que que entre todos se pasen tips estrategias formas de entrarle a los temas de cómo hablarle a la alta dirección de cómo traer esto a la experiencia cotidiana de la empresa si totalmente y en la misma línea creo que si fue muy importante darnos cuenta de de este digamos que cambio estratégico de ya no pensar en en un individuo llevando toda la batuta del tema de sostenibilidad dentro de la organización es muy complicado es muy complicado que una sola persona pensemos que va a poder movilizar una empresa de 40 mil empleados entonces si se necesita como como bien dices y esa es la estrategia que traemos este año que más aliados en en el entendimiento de cómo poder llevar a la compañía al siguiente nivel en materia de sostenibilidad se puedan hacer equipo y que puedan avanzar más rápido en esta estrategia no entonces eso es lo que vamos a tener en esta tercera y cuarta generación que viene en este año el que entre varios participantes se puedan empezar a coordinar y que lleven a cabo esas más de 70 horas de capacitación pero que ya saliendo del programa realmente tengan ese impacto entre la organización entre más aliados se pueda tener en una en una organización más sencilla va a ser la transición entonces para allá vamos los invitamos vamos a tener este lanzamiento el 2 de marzo estamos muy entusiasmados de seguir con esta estrategia en esta tercera generación contamos con el apoyo del del banco mundial del IFC del Green Banking Academy entonces pues cada vez estamos viendo como nuevos actores se están sumando digamos que ya de manera pues muy estratégica de ver esto como si un plan de aceleración del país y pues nos da mucho gusto no Hernando muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de temporada de análisis vía ESG sabes que nos encanta tenerte de aliado y de estar comunicando todos estos temas en nuestro podcast él es Hernando Aguilera como les comentaba es el CEO y fundador de Social Value Institute y a ustedes muchas gracias también por escucharnos los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y si el episodio fue de su agrado a dejar una reseña un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos desde la que nos escuchen si están viendo este podcast a través de youtube no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones la producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Sueta y también agradecemos a nuestros ingenieros tanto de audio como de vídeo Héctor García y Bartolomé Chanona soy Iker Vinajeras y nos vemos en el siguiente capítulo la bolsa institucional de valores presentó análisis viva a ESG no te pierdas nuestro próximo capítulo suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales